Participa y sé parte del juego. ¿Te gustaría viajar a Río de Janeiro con un acompañante y ver la gran final de la Copa Libertadores el 4 de noviembre? Lo primero que tienes que hacer es comprar el juego FC24 hasta el 13 de octubre en una de las tiendas autorizadas. Una vez hecho esto, debes dirigirte a separtedeljuego.com, dar clic en Registrarme, llenar todos los datos requeridos y subir una imagen de tu factura. Ahora solo debes esperar 24 horas para que la cuenta esté autorizada. Finalmente deben estar pendientes, ya que el 11 de septiembre se habilitará la trivia para que participe. La persona con mayor cantidad de aciertos en el menor tiempo posible será el ganador del viaje a ver la final de la Copa Libertadores de América con un acompañante. Así que participa y sé parte del juego. Aplica términos y condiciones.